Música Va a hacer ya casi un año y nos vinimos de una casa de obra aquí a la Casa de Madera. Cuando prácticamente busca uno después del trabajo, estar relajado y vivir con una calidad de vida, pues esto es una maravilla, además las terminaciones de la Casa de Madera, pues claro, depende de lo que la gente quiera gastarse de dinero. Pero lógicamente esta casa en concreto, nosotros, mi mujer y yo, hemos querido invertir para que esa calidad de vida dentro de ella, pues estemos cómodos, que sea confortable. Miramos por las 30 o 40 casas que hay allí, elegimos, la verdad es que Tomás nos hizo unos planos sin ningún coste, no como en otros sitios, nos hizo las modificaciones, vino aquí a ver la parcela, vino a ver qué es lo que nos gustaba más, bueno, y conforme fuimos decidiendo cosas, pues fuimos modificando y ampliando. Yo vivo muy a gusto, yo tengo un adosado y lo tengo también en Caudier y he decidido venirme a pasar el verano en la Casita de Madera. Nosotros nos sentimos muy a gusto, no encontramos ninguna diferencia con el adosado aquí en la Casita de Madera. La electricidad, nosotros tenemos placas solares, las tenemos ahí, tenemos un motor que recargamos dos horas al día las baterías de las placas solares, entonces podemos tener la lavadora, la nevera, pero claro, tienes que tener también el motor, tenemos un motor de 6.000 vatios que nos recarga las baterías de las placas solares. Oye, y a mí la decoración de la Casa de Madera a mí me gusta más, porque no necesito nadie que me tenga que clavar los clavos, ni los cuadros, ni nada, y como yo soy muy trastera, me lo coloco perfectamente yo sola, sin tener que recurrir a nadie. La casa la tenemos ahora instalada un año, un año y dos meses, cosas así. En un principio es una forma de vivir distinta, es una acogedora, lo que tiene muy bueno es que es una acogedora, tiene muchos espacios abiertos y el comportamiento de la casa es, pues en invierno es mucho más cálida, y dentro de lo que es en verano, pues mucho más fresquita. Pues ventajas, pues instalar, se instala mucho más rápida, enseguida ya no tienes que pintar, mucho el mantenimiento de la casa es mucho menor. Lo primero que hay que resaltar es el asesoramiento que te da Carbonell, tú vas y pides una casa, siempre que vas a comprar una casa de madera vas un poco vendido, la forma de la casa y todo, no sabes exactamente lo que quieres comprar. Vas a Carbonell al momento que llegas y tienes un asesoramiento de lo que quieres. Esto es una casa pues cómoda, dinámica, una casa que está muy a gusto, tiene muchos espacios abiertos, además lo bueno que se tiene es que te la pueden, te la van acondicionando a tus necesidades, eso es lo fundamental de una casa. Como veréis con esta no tiene ninguna clase de casillo, los espacios son muy abiertos, nosotros llegamos a Carbonell, Carbonell biológico es lo que queríamos y nos personalizó todo lo que es la vivienda. A la hora de limpiarla es mucho mejor, la limpieza es mucho más rápida, no tienes, bueno, toda la limpieza es limpia de madera, con un trapo de polvo se limpia y punto, no tienes más que otro. Como veréis esto es una de las cuatro habitaciones que tiene la vivienda, lo que destaca de estas habitaciones es que la amplitud de ellas, la amplitud de ellas son bastante amplias, no solamente cada una camita pequeña sino que puede caber dos camas y una cama de matrimonio. Lo especial también y bonito que el resuelto de la casa es el techo, siempre todos los techos aguardillados, es un realce y queda súper bonito. Cabe también resaltar mucho en estas viviendas que es la tipología de las ventanas. Para la limpieza es una cosa muy curiosa, que vemos que podemos levantarla un poquito con una facilidad de limpieza extraordinaria, para limpiarlo igual por el interior que por el exterior. Calidad-precio mucho más, menos precio y más calidad. 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 Gracias por ver el video.